Yo no soy de los que disfruto el mal de nadie, pero sí soy de los que trato de aprender y de compartir el aprendizaje con otros para que no les pase del mal de los demás. Entonces no lo vamos a seguir disfrutando, pero vamos a seguir enterándonos y aprendiendo. Bueno, pues en los Estados Unidos de América empezamos con el seguimiento a una noticia que dimos ayer. Qué bueno, es interesante para, es como el café entre vino y vino para un poco cambiar el sabor del paladar. A veces yo mismo me pregunto para qué ponemos esta noticia, pero digo, ¿y por qué no ponerla? ¿No? Para refrescar. Vamos a ver un poquito cómo va el juicio a el cantante predilecto. Uno de los cantantes predilectos de la dictadura, por eso es que lo pongo. Porque te digo que prácticamente toda la gente que la dictadura escoge para su lleve y trae, para su propaganda final, por X o por Y, terminan siendo delincuentes. Mira cómo va la cosa con tu amigo el taller. Como está enero. Coma está enero. Buenas tardes, señor Carvajal. Buenas tardes, señor Carvajal. Sir, you were arrested por firearm, robbery, and battery. Señor, usted lo arrestaron por un robo utilizando las fuerzas y agresión física. Sure, can you afford to hire an attorney? Señor, usted tiene los medios para contratar un abogado privado? ¿Se puede arreglar? Sí, vamos a arreglarlo porque esto dura un par de minutos y vale la pena escuchar bien ya de por sí el audio de las cortes no es muy bueno vamos a ver Juan Carlos los puede arreglar desde el inicio pero siempre es mejor estar un ratico aquí para no aburrir si todo fuera bien Janice Algoniga es curioso, ¿no? porque le dicen al Tiger usted está aquí por robo a mano armada y hace ¿seguro? ¿segura? lea ahí a ver si es mi nombre verdad el que está sí Carvajal, usted, sí ah, bueno si tú lo dices qué tragicómico qué tragicómico óyeme me cuentan hoy también no sé si tenemos los videos y la cosa pero me dicen que por allá por New Jersey por New York, qué sé yo él también se ha entregado a la policía el chulo también yo te digo una cosa que yo no entiendo para ser músico hay que cometer delitos o se puede cantar y se puede uno presentar en escenario y puede uno ganar dinero y tener una vida organizada porque yo nunca he visto a Leoni Torres en una corte porque yo nunca he visto a Inmenuviola en una corte porque yo nunca he visto así te puedo decir a muchísima gente que es artista Ana María Pereira al otro o es que la música urbana lleva delito porque si no, no es música urbana eso será será así hay algún cantante urbano que no tenga problemas con la ley es que yo creo que ellos se terminan creyendo como la letra de las canciones yo soy el mejor yo soy el criminal yo soy el lector conmigo nadie va y ellos creen que porque tú le escribes un papel es verdad que tú eres intocable no sé la verdad a ver vamos a ver si ahora sí escuchamos buenos días señor Capajal señor usted lo arrestaron por un robo utilizando la fuerza y agresión física sir can you afford to hire an attorney señor usted tiene los medios para contratar un abogado privado ¿señor usted tiene los medios I don't know there's somebody here who says she's your manager and isn't the brother ¿señor usted tiene los medios do you have money to pay for a private lawyer usted tiene dinero para pagar un abogado privado it says you're an entertainer how do you entertain what does it well you know if it is needed I think it would be a good idea to have a lawyer but can you afford esto está te lo pongo porque es imperdible yo soy un eterno explorador de la psicología de los seres humanos si yo me pudiera graduar de nuevo de psicólogo o sea de graduarme de nuevo de la universidad me graduaría o de psicólogo o de neuro algo a mí me gusta explorar lo que hay adentro de la cabeza de las personas ahora tú vas a ver cuántos cargos hay porque ya cuando ya te llevan para la corte por una cosa pero te están buscando por 7, 8 y ahí ¿sabe cómo son los americanos? caballeros los americanos son en todos los lugares igual los americanos te dejan correr correr, 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 correr y te la van guardando guardando, guardando el día que te llevan para allí te la recitan todas tú no has visto a gente que le han echado 3,000 años presos por 245 cargos te lo suman no, no una maravilla oye le están acabando de decir que por lo que él está allí más todo lo que le van a decir ahora es asalto a mano armada agresión robo que se yo usted tiene dinero para un abogado el Tiger acaba de decir en el programa Destino que él es el tipo de la música urbana que más billete gana que nadie gana eso nada más de redes sociales se echa 30 y pico mil dólares todos los meses al bolsillo o sea según él tiene tremendo perro billete a ver tú tienes dinero para un abogado dice eso depende a ver yo no sé en caso si usted cree que es necesario usted está acusado de robo a mano armada agravado agresión tú crees que haga falta un abogado caballero por una naranja que yo iba pasando por el mercado me entretuve cogí una mandarina me fui comiendo la mandarina no me di cuenta salí por la puerta coño tú crees que por una mandarina haga falta el abogado es tragicómico la cuestión pero revela muchas cosas revela muchas cosas a ver vamos a seguir disfrutando yo no soy de los que disfruto el mal de nadie pero si soy de los que trato de aprender y de compartir el aprendizaje con otros para que no les pase del mal de los demás entonces no lo vamos a seguir disfrutando pero vamos a seguir enterándonos y aprendiendo es buena idea de que usted tenga un abogado la pregunta de su señoría es que si usted tiene dinero para pagar un abogado sí do you want me to reset this case in the afternoon to give you a chance to have a lawyer be present in court with you or do you want me to set a bond now and you'll see your division judge tomorrow your choice señor usted tiene que elegir ahora usted quiere que su señoría le dé una oportunidad para que para hoy por la tarde para que usted pueda venir con un abogado o usted quiere que le den la fianza ahora mismo y mañana va adelante del juez del caso de la división que quiera hacer bond now and then tomorrow so if I you're not going to be able to bond out he's out on felony bond and I believe there should be a hold for case f2413494 entonces usted no va poder salir bajo la fianza porque usted tiene un aguante de un delito mayor entonces no va poder salir bajo fianza do you want to proceed now without a lawyer and you'll see your judge tomorrow or do you want me to reset this case in the afternoon so that you can have a lawyer make any legal arguments to the court señor usted quiere hablar hoy acerca del caso hacer el caso de hoy si tener un abogado presente o usted quiere que yo le de la oportunidad de venir hoy por la tarde con un abogado que lo pueda representar y hacer los argumentos si puede ser ahora mejor si puede ser ahora es better did you want to say something ma'am i just i just wanted to say so with regards to this case he does have another case obviously you know about which he has to go to court for today but with regards to the robbery charge that he has on this case it looks like a tampering with a victim what is your name Theresa all right does the victim live with him no, 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 no. Señor, usted se tiene que mantener alejado de la supuesta víctima que se llama Zulem Díaz. No contact with the victim either directly, indirectly, in person, in writing, by telephone, or through third parties. No puede tener contacto con la víctima, ya sea directo, indirecto, en persona, por escrito, por teléfono, o a través de terceras personas. No contact with the victim through social media or other electronic needs. No contact con la víctima a través de redes sociales u otros medios electrónicos. And you must stay at least 500 feet away from the victim, her home, and school, and place of employment at all times. Y se tiene que mantener alejado de la víctima mínimo 500 feet de distancia donde esté, donde viva, de su casa, de su escuela, si estudia, y si trabaja de su lugar de empleo en todo momento. ¿Entendió, señor, usted la orden de alejamiento? Sí. Sí. All right, so I'll set a bond. You may want to wait for tomorrow to post the bond until he sees his judge. Count one's more like a tampering with the victim because she was trying to call the police, so I'll set that bond. At $1,500, and count two, battery will be $1,000. Entonces, señor, por el cargo número uno, parece que usted estaba tratando de interferir, ya que la víctima estaba tratando de llamar por teléfono, son $1,500 de fianza, y por el cargo número dos, agresión física, son $1,000 de fianza. So you're going to have a hearing tomorrow morning at 9 a.m. before Judge González Marquez, I believe it's courtroom 210, upstairs on the second floor. All right, thank you. Have a nice day. Your Honor, you have another case. Oh, wait, 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 is it another case? I don't see another case. I just want to come by and say hi. It says F24149. Robert, my intern. I want him to, like, watch her. It's for resisting without violence. Entonces, el caso de resistencia sin violencia. It's a misdemeanor, right? Wait, where's his other case? I don't have it. All right, thank you, Your Honor. Wait, wait, corrections, you said he has another case for resisting. It's a misdemeanor, Judge. Oh, so I'm sorry. He has another case. Has he seen the judge yet on that? No, Your Honor. It's a misdemeanor. Is he going there now? No, probably tomorrow. He has another case, but it may not be until tomorrow. It's a misdemeanor for resisting. En otro caso, es un delito menor y a lo mejor se ventila mañana. All right, good luck to you. Is he going to still go tomorrow before the division, Judge? Va a ir mañana delante del juez a la división. He should. Yeah, as long as he's reset, yeah. Yeah, try tomorrow morning before the division, Judge. If he's not in 2.10, he'll be, he may go to 5.3 this afternoon. Usually they start at 1. Well, parece que la jueza, no la veo yo, como que es de las que más goza con el Tiger. A lo mejor ni sabe, no se sabe ninguna canción ni nada. Ella no creo que frecuente esos lugares. A mí me llamaba la atención cuando el Tiger se va retirando del escenario. Te digo que soy un estudioso de las actitudes humanas. Él va saliendo para que no lo coja la policía, que al final lo cogen más para adelante. Y hay un tipo de persona que está en esa salida, mujeres y hombres, con las manos para arriba. Él está ahí huyendo y las mujeres. Es una, es un gesto, es una pose, es una cosa que tú lo miras, las que están en el... Y yo pienso que hay gente como que vive en una nube de humo, fuera de todo en el mundo. Así como que no saben nada de la cosa que se está discutiendo. Yo quisiera a veces tener el poder de la invisibilidad. Mira, 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 mira el artista, mira el artista como sale del escenario. Caminando la alfombra roja. Haciéndose fotos con todos sus fanes y fanas. Ahí. Bueno, esto es lo más normal del mundo. Con estos artistas y en esos lugares. Cuando no llegan tarde, se fajan con el promotor. Él está quedando con una 9 milímetros. A mí, yo, por ejemplo, imagínate que yo fuera promotor cultural. Yo a veces me da por... Digo, le voy a organizar un concierto a Paco. O en Kentucky, o en Houston, o en cualquier parte. Músico, ¿verdad? O una gente que canta. Tú te imaginas un concierto del Tiger con Paco. Y sin autotune. Dale, vamos a cantar. Dios mío. Y entonces digo, caramba, pero ¿cómo alguien hace un negocio con una persona así? ¿Cómo se hace ese negocio? Es lo que yo no entiendo. ¿Qué tipo de personas tienen que...? No sé, no sé, no sé. Pero sí sé que en Cuba, que van ya por 30 y pico de mujeres asesinadas, casi 40, en lo que va de año, en lo que va de año, a 4 o 5 por mes, bueno, lo hubieran dejado suelto. Toda la gente que ha matado, macheteado, apuñalado, de todo, a las mujeres la han degollado en estos días. La mujer ha ido a la policía infinitas veces. Mira, me dijo, me golpeó, me arrastró, me dijo que me iba a matar. Nada, tranquilo, eso es que él estaba borracho. Te lo conozco. Bien, a ver, vete eso. Al otro día la mujer echa pedazos. Me alegro que la jueza, también, tal vez siendo mujer, si entes un poco más cercano, no, 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 mira, vamos a hacer una cosa, quédate aquí, quédate en el hotel. ¿Para qué vamos a caer en esto de la fianza? Si ya mañana, ya no te voy a ni retrasar más mañana, mañana vamos a ir frente al juez. Búscate un abogado, a ver qué tal. Yo te digo sinceramente que a mí me parece, como coach motivacional, como influencer cubano de la comunidad, a mí esto me parece una desgracia innecesaria, pero ya no doy más consejos. Ya no doy más consejos ni al Tiger, ni al Chocolata, ni a nadie, porque después viene Stoic. Ahorita entra Stoic en el link y me dice las sociedades son injustas en el capitalismo. Mira cuánta gente hay presa cuando otras personas gozan de su libertad. ¿Qué van a hacer los políticos para que no hayan personas que estén así presa y pierdan su dinero? Bueno, podemos hacer como en Singapur. Por ejemplo, no te lo voy a contar porque te va a sonar un poco fuerte, pero podemos hacer así. Ya para que toda la sociedad esté bien. Averigua lo que hicieron en Singapur. Mírale, fue bien. Ya allí nadie tira una colilla. Las cárceles están vacías. No hay gente en las cárceles. Averigua Stoic, para que tú veas cómo se resuelve eso. Bueno. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. Gracias.